Quiero bailar juntos, juntos, juntos Quiero bailar juntos, juntos, juntos Quiero bailar juntos, quiero bailar juntos Contigo mi amor Me empieza a bailar Y el ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la pintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la pintura Las manos aburrindo Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Levantando bien arriba Moviendo la pintura Así me gusta Levantando la pintura Así y así Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Y así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la pintura Así y así Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Vamos! ¡Vamos! Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, 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 quiero bailar juntos, 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 quiero bailar juntos, quiero bailar juntos contigo y amos. ¡Que se ha grabado! ¡Gracias!